El vídeo de hoy trata de los lavabos de Japón, así que los que estéis comiendo verlos en otro momento. Son famosos los lavabos de Japón, pues los chorritos de agua y todo esto. Vamos a ver realmente cómo funciona esto. Aquí tenemos el lavabo de hoy de nuestro hotel. Nos hemos encontrado dos tipos de lavabos en Japón, unos con un mandito aquí donde están los botoncitos y otros con unos mandos en la parte izquierda en este caso. ¿En qué consisten los mandos? En los mandos vemos el botón de stock, un chorrito central y un chorrito para mujeres. Y luego, pues la temperatura del asiento, la temperatura del agua, la potencia... Y ahora lo que vamos a hacer es probar el mecanismo intentándolo mojar lo mínimo posible. Si lo mojamos, mala suerte. Hay toallas. Y ahora os dejo con alguien más fino para probar esto. Suerte. Pues me ha tocado a mí. A ver, vamos a probar cómo funciona esto. Abrimos la tapa. Nos sentamos. Esta vez de mentira. Resulta que el tema es que va por peso. Entonces me vais a ver haciendo así posturas raras. Es por eso, ¿vale? Vamos a probar primero el chorrito normal. Apretamos. Que es de la cisterna. Sale honesto y... Me he mojado. Bien. Cosas del directo, ¿no? En fin. Cuando está sentado, pues aquí realmente es muy higiénico. No vamos a entrar en más detalles, pero ya lo podéis ver. Y el otro, pues, es más ubicado para la mujer, pero viene a funcionar del mismo modo. Esta vez no voy a parar antes. Bueno, no. Como veis, funciona así. Hasta aquí nuestra demostración. Hay otros que también tienen un rifito aquí, que sirve para lavarte las manos mientras se llena la cisterna. Todo moros y clave. Y ya sabéis, sed curiosos y seguro que mejorará vuestra experiencia de viaje.